Atayukan, Ber, autoridades locales confirmaron que los tres cuerpos desmembrados, hallados anoche en la carretera federal 145 Sayula ciudad alemán, corresponden a los tres jóvenes originarios de la Ciudad de México, quienes estaban desaparecidos desde el domingo cuando se alojaban en un hotel de la zona centro en Atayukan. Trascendió que los restos de los jóvenes fueron abandonados en una camioneta en bolsas de plástico, en la desviación a la congregación La Loma en San Juan Evangelista. Abandonaron sus restos en una camioneta al sitio llegaron elementos policíacos que tras abrir las bolsas confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que de inmediato dio parte a las autoridades ministeriales y procedió a abanderar la zona. Justicia al paso de las horas y tras cotejar señas particulares, así como algunos tatuajes, fue confirmado que se trataba de los tres jóvenes originarios de Ciudad de México, reportados como desaparecidos desde el domingo en un hotel del centro de Atayukan. Jonathan Eduardo Rocha Cruz, de 23 años, elemento de seguridad privada, Carlos Iván Reyes Ramírez, de 31, carpintero, y Fidel Enrique Elizalde Flores, de 22, todos con domicilio en la capital del país. Iban a viajar a Catemaco. Ellos habían llegado a Atayukan a pasar la noche cuando se disponían a viajar a Catemaco. Estaban hospedados en un hotel de la calle Zagoza, esquina Guadalupe Victoria del Centro. Sus familiares dijeron a la FG que incluso habían mandado fotos de ellos durante su sustancia en el hostal en mención y serían los últimos mensajes que sostuvieron hasta que fueron presuntamente levantados fuera de ahí al salir a buscar comida. Cabe señalar la investigación es continúan, los familiares indicaron que ignoran los motivos de este aterrador crimen.